Música 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 ¡Ven! ¡Hazlo a juntarte! ¡Vamos a ver como el mundo! ¡Ven! ¡Se ven como el miedo! Y esta cocina lo que tiene siempre en vivo ¡Ven a ser mucha franca! ¡Ven a ser una franca! ¡Ven a ser una franca! ¡Ven a ser un corte derecho! ¡Queda ver si no se lo rompe el dedo! ¡Porque estás en ultra bebia! ¡Vivirás en ultra bebia! ¡Hazlo en ultra bebia! ¡Ven a ser una franca! ¡Ven! 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 ¡Hazlo en la franca! ¡Se acabó! ¡La gastaría! ¡Se acabó! ¡La gastaría! ¡Se acabó!